Hay que pasar la vida siempre alegre Como la vida es corta, yo la vivo Y gozo con el vino y las mujeres He de pasar mi vida siempre alegre Ay, no, 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 no A, me lo da, me lo da, siempre alegre A, me lo da, me lo da, siempre alegre No quiero que me llores cuando muera, si tienes que llorar, llora mi vida, así yo puedo ver si hay quien me quiera, o quien va a engañarme con mentiras. Yo tengo mil amores en mi vida, siempre me he encantado en los placeres, debe pasar mi vida sin alegre, ay no, ay no, ay no, ay no, ay no, ay no, ay no. Ya meShe's so much that he can be that y no, ay 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 no lo has, surveys're. Me despido al cielo cuando muero, a llevarle a San Pedro un regadito, que me deje salir cuando yo quiera, a darme por la tierra un paseíto. Yo quiero aparecer donde lo esperen, yo no quiero dejarme de este mundo, y hasta después de muerto siempre alegre. Ay, lo de lola, ay, lo de lola, ay, lo de lola. Ay, lo de lola, 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 ay, lo de lola. No quiero que me llores cuando muera, si tienes que llorar, llorame en mi vida, así yo puedo ver si alguien me quiere, o quien me va a engañar, me convertirás. Yo tengo mil amores en mi vida, siempre lo he encantado y los placeres, que viví mi vida siempre alegre, ay, lo de lo, 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 ay. No quiero que me llores cuando muera, a llevarme a San Pedro un regalito, que me deje salir cuando yo viera. No quiero que me llores cuando muera, a darme por la tierra un paseíto, yo quiero aparecer donde me espere, yo no quiero dejarme de este mundo, y hasta después de cuento siempre alegre, ay, lo de lo, 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 ay ¡Suscríbete al canal!